Escucha Todo el mundo a la pista Y a ver manos arriba a todo el mundo que les voy a sacar una foto Y a ver manos arriba a todo el mundo Adelante con la música, estamos iniciando Primer saludo de la noche para todas las bandas unidas de Tlaxcala Mis amigos de discos Kenia de Moyotzingo ya se reportaron Para discos El Oso A ver regálenme un grito a las mujeres que no trajeron a su novio A ver ahora un grito de todas las mujeres solteras Que se mueve el piso jóvenes Ya se reportó la raza sonidera de San Jerónimo Los chamacos locos de San Rafael Planalapan La gente de San Rafael y Zapaluca Los Zacatlanes Sur 13 Estamos iniciando Winners Los chamacos de San Jerónimo 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 A ver, le dejo el micrófono abierto Todo el mundo el coro al ritmo de la música Más fuerte Más cucho Todos Más fuerte Que se escuche Ese coro Ya se reportaron discos montes de San Martín de Melucas Otra vez más fuerte ese coro, jóvenes A ver, los escucho Más fuerte Mis amigos los Osos Polares y Los Ángeles 13 Mis amigos los Guarrios Los Bonais La gente de San Cristóbal Mis amigos los Elfos Locos Mis amigos los Chamacos Mr. Robot La gente de Catepec Venga todo el mundo, puño arriba Los que no tengan el puño arriba No son mexicanos Que se mueve el piso Puño arriba La gente de San José Atoyatenco Los Angelitos de Metal Mis amigos los Primos Fuera a ver La familia Skate De Mojo Mis amigas las guerrilleras ¿Dónde están? ¿Dónde están? La gente de San Juan Totolac Los chicos Yambao Siempre con Winner La gente de Iztapalapa Ahí viene la espuma Ahí viene la espuma Los RDC La gente de San Baltasar ¿Dónde está? Escuchen este tema Lanzamiento Winners A ver todo el mundo Levante la mano Levante la mano Y muévanlas Al ritmo de la música Y ahora Cierren la mano arriba Con el puño arriba Todo el mundo Puño arriba Muevan ese puño Música Winners Escucha Los Ángeles 13 Las reinas de la Oaxaca Mis amigas los La gente de San Martín La gente de San Martín Tezmelucan A ver regálenme un grito La gente de San Baltasar A ver regálenme un grito La gente que no es de San Baltasar El ambiente marca Ocho Ritmo ¿Quién quiere globitos? ¿Quién quiere globitos? Música Música ¡Suscríbete!